Cuando dice gobierno federal, nosotros no te dijimos que hubieras más carreras, no te dijimos que hubieras más carreras, me parece que es injusto que un estado como guerrero se le niegue la oportunidad de que sus jóvenes se preparen. Me grabó una reunión donde participó el gobierno federal y sobre todo el estatal. Yo he pedido siempre que diéramos una oportunidad a este nuevo gobierno para que en la etapa de arranque, pues generarle condiciones todos, para que se pongan las instituciones y que todos podamos transitar a un mejor guerrero. El señor gobernador me pidió de manera personal que yo atendiera este tema. Ya son honestas cinco reuniones de un mes que he tenido con ellos. Yo mantengo mis principios alienables a que los derechos se deben respetar a todos, que los derechos se deben respetar a nadie. El libro se aprobó y aceptó de que la facultad de medicina no se metiera por presión. Nunca vamos a aceptar una presión para que el gobierno pueda ingresar. Afortunadamente aceptamos lo que decimos en las otras carreras y parece que también el gobierno aprobó algunas becas. Pero sí, no creo que sí, sí, van a aprobar bien. Bueno, la cita...